Ya sé que te casaste y no te culpo Bastante esperaste por mi regreso Una noche yo partí sin darte una explicación Estando tan enamorada tú de mí Sé que sufriste mucho mi partida Que mucho tiempo esperaste por mi regreso Que llorabas en las noches sin consuelo Suspirando por mis caricias, mis besos Que llorabas en las noches sin consuelo Suspirando por mis caricias, mis besos Y ahora que vine, y ahora que llego Y ahora que vengo por ti es que me entero Te casaste tú con un hombre al que no quieres Por orgullo, por venganza y por despecho Tú me quisiste y aún me quieres Y me querrás aunque tu esposo se entere Yo te quise, yo te quise Y aún te quiero Y te querré que lo sepa el mundo entero El destino nos unió y también nos separó Yo te quise, yo te quise, yo te quise Tú me quisiste y aún me quieres Y me querrás aunque tu esposo se entere Un cariño como el nuestro es difícil de borrar Por eso aunque pase el tiempo Tú me vas a recordar Tú me quisiste y aún me quieres Y me querrás aunque tu esposo se entere Tú me seguirás queriendo Tú me seguirás queriendo Aunque yo no esté presente Porque yo soy ya tu amor Hay día y es hoy, mañana y siempre Tú me quisiste y aún me quieres Y me querrás aunque tu esposo se entere Aunque al lado del casada Finges sentirte feliz Sé que vives angustiada Si te notas la mirada Lo que tú sientes por mí Tú me quisiste y aún me quieres Y me querrás aunque tu esposo se entere ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Yo te seguiría adorando Te seguiré queriendo Aunque estés con tu esposo Prefieres estar conmigo Aunque, aunque te iría con tu esposo Prefieres estar conmigo Aunque estés con tu esposo Prefieres estar conmigo Tú siempre, siempre, siempre Mírame que hiciste Oye, negra, me adoraste Aunque estés con tu esposo Prefieres estar conmigo Oye, mami Conmigo tú quieres estar, ¿verdad? Tú me quisiste Y aún me quieres Y me quedas Aunque tu esposo se entere Subtitulado por Jnkoil